Con el propósito de fortalecer la seguridad en los municipios con mayor incidencia delictiva en el departamento de Olancho, Fusina realizó el lanzamiento de la Operación Centella. Nos encontramos Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar, Ministerio Público, el Sistema Judicial, Migración, DPI, Tránsito, nos encontramos reunidos a fin de hacer el lanzamiento oficial de lo que es la Operación Centella, misma que está orientado a reducir los índices de criminalidad que se han generado en el departamento. A partir de este momento ya tenemos contemplado un cúmulo de operaciones, tales como saturaciones, retenes fijos, retenes móviles. Tenemos también ya planificados allanamientos que vamos a realizar en ciertos sectores, ciertos barrios y colonias de Juticalpa, Catacamas y otras aldeas y municipios del departamento. También vamos a hacer inspecciones a los hoteles, vamos a hacer inspecciones a los diferentes talleres de mecánica, talleres de carpintería, en todo lo que es el departamento. Desde Jutical, Polancho, para Noticias 6, Eloisa Matute.